No, 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 ven, no, 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 ven Miramos ya, chico, no hay cueva, te escuchas con DJ Luna DJ Luna Me arranque de un camino muy triste Te ayude a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte Te alfumbré donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse esas alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eres Y no te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios a la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Me subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Y eso es el edificio del rancho Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero solo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre